Podemos tenerlo roja, mucha luz roja, cambia Lo que yo te pude amar, no saben las hienas De una luna llena, te quisieron volar Deslubinar en mi herida, la cruel despedida Que no me quisiste gustar Sola y sin encanto, natural, la que pierde soy yo ¿Qué quieres que te diga? Que con realidad, que tuviera un talento Que con realidad, solo en medio de la gracia Me han ido sin calor, que quieres que te diga Que barbaridad, pero ahora lo que está Ya no se mata, no será casualidad Mi culpa del viento, por más que lo intento Nunca puedo ostentar el récord de permanencia Ya que me falta, falta paciencia y strass ¡Eso! No me puedo permitir a estas alturas Aquellas locuras que me hacían feliz Rebuscar en la basura la poca cordura Y el tiempo dejó para mí Te encontré, me perdí, pues mira tu querer Voy a visitar por aquello que fui Voy a enterrarlo después Sola y sin encanto, natural, la que pierde soy yo ¿Qué quieres que te diga? Que con realidad, que tuviera un talento De la eternidad Sola en medio de la gracia Te ayudan y amigos, gritan los que quieres que te digan ¡Qué barbaridad! ¡Qué hago ahora con estas ganas de matar! 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 ¡Qué hago ahora con estas ganas de matar!